Dos momentos, arranca o no arranca, viste que el manzana tiene unos problemas como yo también los tengo muchas veces y yo soy exactamente igual que el manzana, hay veces que no arrancamos, le ponemos todo de nuestra parte pero hay veces que no arrancamos, arranca o no arranca manzanota Mirá, mirá con la facha, mirá con la facha, mirá con la facha que voy a votar hoy Lo tenemos acá manzana, pasalo a nafta, pasalo a nafta porque así no llegamos, encima que tenemos el agua hasta por los codos manzanita con el agua como estamos, pasado de agua, inundado todo y encima que vos lo tenés acá, vamos a tener que arrancar un poquito mejor manzana Mirá, mirá con la facha, mirá con la facha, mirá con la facha que voy a votar hoy, mirá Pero esas uñas negras, mirá lo que son esas uñas, una cosa, un espectáculo Vamos a ver lo que, lo que como es, lo que dijo con, a ver si lo tengo por acá, con Darío con Darío que fue una risa tras otra, no sé si lo tengo por acá o si lo tuiteé un poquito más temprano Acá está, Darío descansando de una forma hermosa al manzana ¿Tenés algún contacto o no? No ¿Y tu amigo? No sé dónde está ahora, la verdad que no sé ¿Y vos ha ido a la costa ahora? Viste cuando te das cuenta que la persona no quiere hablar con vos y el manzana insistía, insistía, insistía Porque Darío, pobre, está ahí, él habla con todos Ayer vimos en directo que estaba mal, que estaba un poco triste, angustiado porque extrañaba a sus hijos Y viste, hay momentos donde uno quiere estar solo Y el manzana le seguía preguntando y muchas ganas no tenía de responderle A pasar las fiestas ¿Estás vuelto? A Mar de las Pampas ¿Estás vuelto? ¿Eh? ¿Te has vuelto? No, estoy allá todavía Se caga de la risa, Damián Pero claro Pero, ¿y has vuelto? Y no Me quedé allá, Manzana Dalí Sí ¿Qué está en el Mar de las Pampas? Lindo ¿En dónde queda? Al lado de... Está en la zona de... Al lado de Cariló Cerca de Cariló Ah, mirá ¿El Mar de las Pampas? No sé si me vas a acordar, viste el programa de Casado con Hijo Mal ¿Está en Mar del Plata de Miramar? ¿No está antes de Miramar? No, no, Cariló ¿Qué hay antes de Miramar? Mar del Plata mal... Antes de Miramar Es Miramar, Mar del Plata... No, antes de Mar del Plata está Santa Clara No, no, después de Mar del Plata está Santa Clara Antes No, después Santa Clara A mí me parece que antes Yo fui a Mar del Plata y a Santa Clara Mar del Plata está en el medio Cariló Me encanta porque después armó una discusión bárbara Larga la discusión Diciendo a ver quién estaba primero Mar del Plata, Pinamar, Santa Clara del Mar Necochea Era como una discusión No peleándose Pero que no llegaba a ningún lado Viste Y hay que decir la verdad también Darío ayer cuando estuvo mal El Manzana, Rosy y varios chicos Lo acompañaron Lo ayudaron para que no se sienta tan mal Primero para que no esté solo Para que escupa lo que sentía Que después entendimos que era porque No podía controlar el afuera Para con sus hijas Siempre él estaba pendiente de todo el mundo Y ahora no sabe cómo pueden estar ellos afuera Y el Manzana fue uno de los que los contuvo A Darío ¿Qué contención puede hacerte el Manzana? Bueno Pero aunque sea Ay Dios Aunque sea Aunque sea pobre Insistió Insistió Y estuvo ahí Porque hay otra gente que No estuvo El Manzana ayer estuvo Cuando el loco Se sentía mal Que vos decís Hombre grande Cana en las bolas En los pelos Los tiene arriba en la cabeza Cana en las bolas En 60 años Que un pibe de 20 y pico Que puede ser tu hijo Te esté conteniendo Y ahora justo Que le respondas así Y bueno Es como que Pobre Manzana Dale un poquito de compasión Entiendo que el Manzana También es pesado Muchas veces En el sentido De que hace cada pregunta Que vos decís Ay Manzana ¿En serio? ¿Querés que te responda esto? Pero bueno Estaba más cerca de Miramar ¿No está antes de Miramar? No, no Cariló ¿Qué hay antes de Miramar? Mar del Plata Antes de Miramar Es Miramar Mar del Plata No Antes de Mar del Plata Está Santa Clara No, no Después de Mar del Plata Está Santa Clara Antes No, después Santa Clara A mí me pasa que antes Yo fui a Mar del Plata Y a Santa Clara Mar del Plata Está en el medio Cariló A la derecha Está Miramar A la izquierda Está Santa Clara Y más adicta ¿Quién está antes de Miramar? Y G Después Uno fue a preguntarle a Joel Joel, vení Chino, vení ¿A dónde está? Una discusión En Revenendo Pepe Bueno Estamos en la mitad Estamos en la mitad Mitad, mitad, mitad Casi de lo que Hemos recolectado Para el día de hoy Ahora nos falta Toda la actividad De la tarde Que estuvo muy buena Pero vamos a aprovechar Un poquito por favor De lo que está pasando